No me compites toda la semana, abiertes el caño, te voy a cortar el agua, no sé, te corto mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se enamoró y se desperdió con una coche de mi madre. ¡Qué feliz! se va a hacer con el coche de mi madre si tú no lo haces mi vida con el coche de mi madre si mi madre mi madre muy feliz acerva con el coche de mi madre muy feliz eh, 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 eso ¡qué vas a comer de acción! ¡eh, eh, eh! ¿Vas a hacer la ventana? ¿Vas a comer de acción? ¿Lo más que te quiere primer, mujer? ¿Era de acción? ¿Tú ir a querer a marítima y a mi amiga? ¿Tú ir a ver? ¿Tú ir a poner la bolección? ¡Suscríbete al canal! 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 Sírmalo, 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 este está borracho, fue en mi casa y no sé nada, que no se acabe el tiempo, si está grabando, bájala, ya se bajó, si te quieres, no me salgo, no me salgo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!